3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Hola, soy amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la red de prensa que ha dado Hansi Flick Este mediodía, previa al partido de mañana que tenemos, muy importante en Mestalla A las 9 y media de la noche, hora nacional Contra el Valencia, muy importante Vamos a por ello Está jugando muy muy bien, 2-4 Les gusta jugar directamente a la ofensiva Con lo cual habrá que controlar muy bien, digerir muy bien El espacio entre la última línea y porcería, el guardameta Entonces, bueno, eso es lo que nos esperamos Y también eso es lo que prevemos, ¿no? Roger Roger Hola, muy buenos días, Hansi Roger de Cataluña Radio, en directo por Cataluña Información Me gustaría preguntarte por las inscripciones Dani, Olmo, ¿cuentas con alguno de ellos para mañana? Juan Martínez también A ver, tenemos 22, 23 jugadores Y mañana, por la mañana, vamos a proceder a activaciones también en el campo Lo deciremos mañana Están todos ya en el equipo Y son una opción para mañana, ¿sí? Marta Hola, Mister Hola, Mister Marta Ramón Marta Ramón De Raku Ah, estoy aquí Gracias Le quería preguntar por Pedri Cómo está evolucionando Hemos visto que ha entrenado con normalidad los dos últimos días Tiene opciones de cara al día de mañana Y más allá, mirando un poquito más allá ¿Qué proyección y qué papel prevés para Pedri en esta temporada? ¿Qué importancia crees que puede tener en el mediocampo? ¿Y en qué posición lo verías? En primer lugar, debo volver a la pregunta anterior Porque creo que también me preguntaba por Dani Olmo usted, ¿verdad? Sí, Dani Olmo Dani Olmo actualmente no está en una condición física adecuada Para el partido de mañana Él no es opción para mañana, debo decirlo Porque empezó a entrenar tarde En el marco de la pretemporada Y bueno, lo que queremos es cuidarle Porque siempre es sumamente importante Que todos los jugadores jueguen Pero también evitar lesiones Eso es lo más importante Porque tenemos jugadores de altísima calidad Y lo que necesitamos es que estén Y que entrenen Y que nos puedan ayudar, ¿no? Al equipo Y que jueguen Se lesionarse En cuanto a la siguiente pregunta Estoy muy contento De contar con su presencia de nuevo Es un jugador muy especial Un jugador Logra cambiar el equipo Completamente Y veremos Veremos Mañana Puede que sea una opción Para la segunda mitad Del partido Y bueno Desde luego Que nos puede ayudar muchísimo En Valencia Estará en el equipo Estará en el once Hola, Hansi Hola, Hansi Soy aquí Santi Valdi En directo Por el Keti Yuga De Ser Cataluña Han sido horas muy complejas Para Minyamal Debido a Los Agradecimientos Padecidos por su padre ¿Cómo le has visto? ¿Está anímicamente En disposición Para entrar en la lista de convocados? Porque fue de los últimos ¿No? También que se reincorporó A los entrenos Gracias Sí, puede jugar Anaís Hola, buenos días Anaís Martí De La Vanguardia Quería preguntarle Por Frankie Deschamps Y también por Todo de la recuperación Se encuentran ambos Y si se muestra usted Optimista Con relación a Sue Pronto regreso Gracias Sí Pero no tan rápido Después de la pausa Habrá más jugadores En el equipo Inscritos Obviamente espero Contar con su presencia Pero no tenemos Una fecha límite Para su regreso También tendrá que ver Cómo avancen Y de momento Avanzan bien Pero no hay fecha concreta Juan Hola, ¿qué tal? Juan Irigoyen Del Día del País Faltan 15 días Para que termine el mercado Y ahora es recién Cuando empieza a tener A todos los jugadores juntos ¿Es realmente en este momento Cuando se da cuenta El termómetro Realmente la plantilla ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Es ahora cuando empieza A percibir Con lo que va a contar Para este año? Estoy satisfecho Con la plantilla Que tengo Y para mí Eso es lo más importante Y el resto Es un interrogante Cuando firmé Mi contrato Aquí en el Barça Sabía que no sería fácil No obstante Confío Cigamente en el Club Y estoy contento Estoy contento Con el equipo Con lo que pone En el terreno Y claro Obviamente tenemos Jugadores lesionados Poco a poco Van regresando Y no dejamos En ser un equipo Muy robusto Alejandro Hola Janchi Buen día El Valencia Es un equipo Que presiona mucho Alejandro Segura Radio Marca Perdón El Valencia Es un equipo Que presiona mucho Arriba Que ahoga mucho Al equipo En el centro Del campo El otro día Contra el Mónaco En el Joan Gamper Jugaron Marc Bernal Marc Casado En el centro Del campo Pero la temporada Pasada Christensen jugaba mucho En esa posición ¿Ves a Christensen Jugando en el centro Del campo O más como central Esta temporada? Gracias Obviamente entenderán Que no hable demasiado Del once inicial Hoy Porque es algo Que nunca hago En cuanto al partido Del lunes No estoy poniendo excusas No hay que quejarse En Valde Lo aceptamos todo El lunes Yo sí sentí Que el equipo Estaba cansado Ha sido una pretemporada Larga Hemos entrenado Muy duro De manera muy intensa Y bueno Un partido Un partido En el momento Inoportuno Claro cuando Uno gana Pues sale reforzado Y al contrario Estamos Hemos aprovechado Estos últimos días Para recuperar La energía Hemos estado trabajando En eso En lo que queremos ver De los jugadores Mañana Y estoy muy muy convencido De que mañana Les veremos En una buena versión David Bernabéu ¿Qué tal, míster? Hola, míster ¿Qué tal? David Bernabéu Diario Esports por TV En algunas de las Entrevistas Que ha sucedido Últimamente El presidente de la Porta Cuando le he preguntado ¿Qué le pides A Hansi Flick? Él ha hablado de Bueno Hay que ganar Yo le pregunto a usted Con la sensación Que tiene De la pantalla Que le puede quedar Ya en septiembre Cuando se ha producido El final del mercado Jugadores que se están incorporando Ha venido Olmos Si venda alguien más Ha trabajado usted Hasta el momento Con jugadores jóvenes Con la pantalla Que se imagina A partir de septiembre Después del mercado ¿Usted cree de verdad Que el Barça Va a estar en condición De competir De tú a tú Contra el Madrid El debate y compañía Por ejemplo Gracias Creo que he contestado A la pregunta antes Somos un equipo Fuerte Bueno De alta calidad Con la pelota Y más allá de la pelota El fútbol Es ganar o perder Cuando se gana Todo el mundo está contento El club está contento Y el trabajo Resulta mucho más fácil También para mí Ante la prensa Pues bien Como hemos escuchado Hansi Flick Ha confirmado Varios bombazos En la rueda de prensa Que dio este mediodía Previo al partido De mañana de liga Que tenemos Contra el Valencia Que Dani Olmo No va a jugar No va a ser escrito Porque físicamente No está bien Pedri Está totalmente recuperado Y seguramente Jugará en la segunda parte La ninja mal Anímicamente Está mejor Pues a la alta Que le dieron Este día A su padre Es una gran noticia Para los culés Que nuestro crack Que han te dado La ninja mal El único Por desgracia Que tira del carro En este equipo Que este viene Que juegue de mañana Con tal Valencia Va a ser fundamental Y por último Hansi confirmó Otro bombazo Que cuenta Con Flinky de Jong Y que no está en venta El centrocampista holandés Y ahora vamos Con la más que probable Alineación Del Barça El partido que juega Con tal Valencia Manera en Mestalla Con bombazos Incluidos Pues bien Ter Stegen De la portería Pareja de centrales Y aquí podría ser El gran bombazo Del partido Pau Kubarski Podría ser Titular mañana Junto a Inigo Martínez Del eje De la zaga Blaurana Jules Kunde Lateral derecho Y Alejandro Valde El lateral izquierdo Otro bombazo La alineación Mariana del Barça Contra Valencia Andreas Christensen Puede acompañar Amar Casado El doble pivote Media punta Ilkay Gundogan Extremo derecho La minya mal Confirmado Por Hansi Flick En la rueda de prensa Que nuestro crack Canterano Está mejor Anímicamente Y puede ser Mañana titular Sin ningún problema Rafinha En el extremo izquierdo Y en la punta Robert Lewandowski Pues bien Esta es la más que probable Pedazo de alineación De Hansi Flick Que va a ser mañana capaz De ganar Valencia En Mestalla Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De mañana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!